Hola, mi nombre es Ignacio Figueroa y soy el director del Centro de Estudios de Medios de la Universidad Abierta de Representantes. Nos dedicamos a hacer análisis de los medios. Desde ya los invitamos a ver nuestra página web, la UAR, y descargar los informes que hemos hecho. Hemos analizado el plebiscito de salida de la constituyente anterior, el lenguaje totalitario de los medios y ahora los 50 años del golpe en los medios chilenos. Este es el sexto encuentro de memorias contingentes, un ciclo de conversaciones organizado en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Cada mes tocamos temas diferentes y en esta ocasión tendremos una conversación sobre el rol de los medios de comunicación durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. cómo funcionaron durante la dictadura y su evolución una vez vuelta a la democracia, desde una perspectiva de futuro. Este encuentro lo hemos organizado junto a la Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios de Chile, ANAMIC. Paulina. Hoy tenemos el agrado de tener a Antoine Faure, docente y director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, quien mirará el enfrentamiento político ideológico previo y durante la Unidad Popular. Nos acompaña también Marcelo Castillo, cofundador de la revista Cauce. Marcelo nos compartirá su experiencia durante la dictadura y los años de la guerrilla comunicacional, abordando el auge de revistas como Cauce, Análisis y Apsi, y los diarios La Época y Fortín Mapocho. Paul Walder, periodista de la Universidad Autónoma de Barcelona, analizará el rol de los medios al regreso a la democracia, con la consecuente desaparición de los medios de resistencia y la instalación definitiva de la política neoliberal de mercado. Rocío Alorda, presidente del Colegio de Periodistas de Chile, nos entregará la visión actual de los medios, en particular, trae el estallido social y el plebiscito de salida, problematizando la esquemonía de los medios como el Mercurio y la Tercera. Modera la conversación Paulina Acevedo, periodista y comunicadora en Derecho Humano, presidente de la Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios de Chile, ANAMIC. Antes de pasar las palabras a Paulina, queremos agradecer a la Corporación Cultural de Recoleta por recibirnos en este espacio y por el apoyo que nos brindan todas las actividades que hacemos en conjunto. Dejo con ustedes a Rocío Alorda, Antoine Farr, Marcelo Castillo, Paul Walder y Paulina Acevedo. Muchas gracias a todos y los asistentes que nos acompañan en esta tarde. Bueno, voy a reforzar los agradecimientos de que estemos aquí. Yo creo que una de las cosas importantes que nos ha traído los 50 años es recuperar el diálogo, el análisis, la reflexión. Y hacerlo respecto de los medios, creo que es extremadamente importante, no solamente por el rol que tuvieron y los panelistas van a profundizar, sino que también por la participación que tuvieron en el golpe de Estado civil militar. Puntualmente algunos medios en lo específico de los consorcios concentrados. Como Asociación Nacional de Comunicadores y de Medios Independientes y Comunitarios ANAMIC nos interesa muchísimo y allí en este convenio de colaboración marco que estamos haciendo con la Universidad Abierta de Recoleta el poder fortalecer las comunicaciones, democratizarlas y por supuesto permitir que sigan creciendo la formación de nuevos medios. Entonces, el poder hacer este análisis de 50 años, desde la unidad popular hasta el día de hoy, es un ejercicio que nos parecía extremadamente, como decía antes, necesario. Así que sin ir más lejos, voy a ir introduciendo, ya lo han hecho Ignacio, nuestro presentador, pero vamos a ir tal vez ya introduciéndolos con alguna pregunta provocadora. Bueno, parto contigo Antoine, que precisamente vas a analizar el periodo previo y durante la unidad popular de los medios de comunicación, cuáles fueron las características de ese periodo y qué son los elementos que tú rescatarías en esta conversación, como una primera pregunta. Muy bien, gracias Paulina. Bueno, lo primero agradecer a la UAR, a la Corporación Cultural, por la invitación, por la organización de este espacio que concuerdo contigo, es muy importante volver a pensar la historia de los medios en Chile y en otras partes. Y también agradecer al público presente, porque en este momento donde estamos todos bastante explotados y también con poco tiempo, es un lujo contar con ustedes acá. Sobre tu pregunta, mira, lo que es importante tomar en cuenta es que generalmente cuando se aborda el tema de los medios y del periodismo durante la UPE, se tiende a enfocar en esos mil días para ver quién tiene culpabilidades, responsabilidades, quién hizo qué. Pero yo creo que lo importante también es contextualizar, no tanto en relación con lo que pasa después, después del 11 de septiembre, sino con lo que pasaba antes. Porque obviamente hay una forma de continuidad histórica que funciona. En Chile, bueno, la prensa obrera aparece en los, digamos, al cambio de siglo, más o menos, un poco antes. Pero el fenómeno que a mí me llama mucho la atención es que desde los años 30, por lo menos, digamos, 20, 30, hay una masificación que opera a nivel general y en específico en relación con los medios, digamos, de izquierda, para caracterizarlos de una manera. Y cada partido político empieza a desarrollar un aparato, un aparato comunicacional complejo, que se compone de medios, que se compone de editoriales, que se compone de revistas, de radio. Bueno, la televisión es un caso aparte, digamos, porque en aquel momento, como saben, si bien había un canal comercial, también había canales universitarios y público. Y en ese movimiento, digamos, en esa masificación, hay una voluntad de ir conquistando, captando bases, el pueblo, podríamos decirlo así. Y eso es un marco que es muy previo a la Unidad Popular y yo creo que es importantísimo partir desde ahí. Ahora, este escenario es complejo, porque finalmente estamos hablando de distintos tipos de medios, de distintas líneas editoriales, pero no cambia que también había formas de solidaridad que operaban. Solidaridad, por ejemplo, desde el Partido Comunista, que tenía una imprenta, que podía imprimir incluso el diario del Partido Socialista, las noticias de última hora. Porque, bueno, obviamente, publicar un diario es algo que tiene costo, que implica una tecnología. Y, por ejemplo, cuando Pablo Neruda gana primero el premio Lenín por la Paz y después el premio Nobel, parte del premio, digamos, que es dinero, hace una donación y esa donación permite comprar una imprenta, la primera imprenta offset del país, por ejemplo. Entonces, en términos tecnológicos también, esa solidaridad tiene mucho que ver, digamos, con el contexto que nos importa aquí. Lo segundo que es importante notar también es que cuando se tiende a plantear el conflicto político y mediático solo durante la unidad popular, obviamente lo que uno vería, mirando las portadas, mirando los editoriales, es una forma de ideologización. Pero esa hipótesis, finalmente, es una hipótesis bastante conservadora porque no toma en cuenta las otras páginas y todo el trabajo de producción que había en aquel momento de los distintos diarios, de los textos de prensa, de las notas de radio, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque también, volviendo para atrás, estamos en un momento en el que en Chile, como en muchas partes, el periodismo se volvió profesional, se volvió una profesión. Eso tiene varios hitos y, bueno, no voy a indagar mucho porque aquí estamos con la presidenta del Colegio de Periodistas que pone mucho mejor esa historia que yo. Pero en 56, recuerden que el Colegio de Periodistas se funda después de un largo trabajo que empieza primero a orillas del cambio de siglo con la intención de formar un círculo de periodistas y después, en los 40, con toda una generación que avanza, los Juan Emilio Pacul, Lenka Franulich, etcétera, etcétera, que crean este espacio donde básicamente lo que logran es una manera de gobernar, podríamos decir, quién puede ser periodista y quién no puede serlo. Es decir, de gobernar las fronteras de la profesión a través de dispositivos como la Carta de Periodista, que en aquel momento tenía una importancia porque permitía reconocer a quién es periodista profesional y también acceder a ciertos eventos a partir de ese dispositivo y también a través de tribunales de ética que por lo contrario no incluían, tendían a excluir cuando era necesario, cuando había falta ética. Obviamente, el segundo punto de este mismo proceso de profesionalización tiene que ver con la creación de las escuelas de periodismo en 53, en la Chile y en la Universidad de Concepción y en 56, perdón, en la Universidad Católica. Y ese reconocimiento que también responde al trabajo de la misma generación y del mismo colegio cuando ya existe, también participa, digamos, de una forma de normar la profesión, de, digamos, tratar de instalar rutinas que correspondan a rutinas, primero, éticas, segundo, rutinas que apuestan a una responsabilidad social. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente es lo que para mí, desde mis estudios, más bien históricos, invalida la posibilidad de decir que todos los periodistas se hayan vuelto militantes en aquel momento, que lo único que, digamos, conllevaba a su trabajo era el compromiso político. Para mí no es así. Había un fuerte compromiso profesional y cuando entrevisté a nuestros colegas y padres, ellos y ellas contaban gestos de solidaridad que se daban, básicamente, durante la UP, entre diarios, incluso entre profesionales que no necesariamente militaban en los mismos partidos y también en ciertos de derecha y otros de izquierda. Yo recuerdo muy bien una entrevista donde un periodista me contaba que cuando salía algo, él era periodista de economía, cuando salía algo, un golpe, algo urgente, llamaba a sus colegas del Mercurio para decirles, para avisarles que no se lo pierdan, básicamente. Entonces, había esa forma de solidaridad que iba más allá también de la política, aun cuando la política estaba presente. Y eso sería mi tercer y último punto sobre esta pregunta. La política obviamente estaba presente en aquel momento, pero era presente desde antes. No es que de un día para otro todos los diarios periodistas se hayan vuelto políticos, sino que la batalla política se daba a través de la prensa, tal como la conocemos hoy día. O sea, vivimos juntos un estallido social, un proceso constituyente, un segundo proceso constituyente, con otra tecnología, con otro que hacer, en otro momento histórico, vemos muy bien cuáles son las líneas editoriales y cómo operan en relación con la actualidad y con el proceso político que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, me parece que las tesis conservadoras, digamos, que tienden a ser de periodistas militantes de diarios, como dicen, banderas de partidos y exclusivamente eso, lo que hacen básicamente es echar la culpa a una parte de la sociedad que después fue exterminada, la izquierda, digamos, claramente, para justificar una intervención militar desde su inevitabilidad. Y ahí volvemos a argumentos que vemos funcionar hoy día a 50 años del golpe. Muchas gracias, Antoine. La batalla política se daba a través de la prensa. Si lo proyectamos incluso a nivel mundial, la Revolución Francesa es el propio origen también, donde las distintas facciones expresaban sus posiciones políticas a partir de los medios que iban fundando. Entonces, no deja de ser similar también la situación y la relación. Voy a continuar ahora con Marcelo. Voy a venir de este lado y luego continuaré con Poli y con Rocío para acercarnos un poco a lo que es el periodismo, este gobernar las fronteras de la profesión, como decía Antoine, ya en dictadura. ¿Cómo fue ese periodo, digamos, para quienes vemos que hay gente joven también en el público, no lo vivieron en forma directa y cómo fue vivirlo desde adentro también? Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy aquí con un pase que me hizo mi amiga Patricia Collier que trabajaba conmigo, trabajábamos junto en la revista Cauce y tuvimos otros proyectos anteriores de carácter periodístico bien especial desde el tiempo que ya estábamos en la Universidad de Chile. Me recuerdo con mucha claridad porque creo que es bueno partir con ese ejemplo de una publicación que se llamaba el Correo del Sur que lo sacaba una institución o una ONG que era Sur Profesional en ese tiempo había censura previa y cualquier publicación nueva tenía que pedir permiso para salir a circulación pero este Correo del Sur no tenía permiso que era lo que hacíamos en el fondo para evadir la censura algo que bueno había una persona ahí que tenía una gran habilidad para hacerlo que era tomar la información que estaba disponible en los medios y estructurarla de tal manera de poder interpretar la realidad Rodolfo Galvez que era nuestro coordinador que él no era periodista era sociólogo me acuerdo que trabajábamos a Patricia Collier María José Luque y yo éramos los periodistas y teníamos que hacer este trabajo de búsqueda de la información y poder de alguna manera reconstruir la realidad a partir de lo que informaban los diarios oficialistas que en ese momento eran todos eso fue el año 79 80 sin embargo yo creo que de allí en adelante hay un movimiento ascendente de lo que nosotros llamamos en ese tiempo la comunicación popular alternativa muchas experiencias de boletines de revistas yo tengo todavía un archivo bastante completo pero tomé las cosas que alcancé así a tomar como ejemplo por ejemplo esta revista El Pizarrón que si no me equivoco era de la Gech este Pasquín de la Firme que lo sacaba yo que tenía un vínculo partidario pero que en realidad estaba dedicado más bien a cuestiones de índole general digamos como formar una brigada de autodefensa popular por ejemplo un análisis de lo que fue uno de los tontos llamados a paro a comienzos de los años 80 y por supuesto había prensa clandestina partidaria como este boletín El Rebelde que fue la revista del MIR ya en la Unidad Popular y después siguió saliendo la clandestinidad y así yo diría que hubo un movimiento yo lo resumiría en una experiencia que cuando hice el pendón de la Paulina me acordé mucho una experiencia que se coordinó a través de una ONG que se llamaba ECO que era la red de corresponsales populares y todos los que teníamos alguna publicación recurríamos a esa red de corresponsales populares para tomar lo mejor que tenía cada uno entonces había una publicación que se llamaba El Pirata Honrado con esta expresión tan periodística de piratear esto era El Pirata Honrado o sea todos poníamos a disposición nuestra información y el que quería le gustaba algo de lo que había publicado otro medio lo tomaba y lo incluía en la suya y me valdría de ese ejemplo para decir de que a mí me da cuenta que la concentración de la propiedad de los grandes medios es un hecho instalado de la realidad más que llorar sobre la leche derramada por tantos años siempre es bueno hacer esfuerzos para que los medios de comunicación que de alguna manera buscan levantar un mensaje distinto alternativo se unan y se coordinen eso como un primer mensaje yo creo que eso fue muy fuerte y muy intenso hasta el año 1980 1983 había ya a esas alturas algunas revistas como análisis como APSI que nacieron crean no me acuerdo de los detalles pero si me acuerdo que por ejemplo APSI era una revista en realidad de información internacional no era una revista de información general ese fue ese fue el pretexto en realidad era un boletín de información internacional que poco a poco fue evolucionando en una revista de periodismo interpretativo análisis era una revista que nació al alero de la academia de humanismo cristiano en definitiva en un sector de la iglesia católica que también poco a poco fue creciendo y se fue autonomizando y tomó ya una vida propia pero en realidad la fuerza de esas publicaciones surgió con las protestas nacionales indudablemente allí se generó un escenario distinto un salto cualitativo podemos decir donde efectivamente empezaron a haber medios de circulación nacional que manifestaban abiertamente una disidencia con el régimen y revistas como análisis y APSI que ya existían en ese momento tomaron mucha fuerza pero surgieron otros medios nuevos y ese fue el caso de la revista Cauce dos o tres cuestiones relevantes yo creo que una cuestión común de todas estas revistas es que nacieron al alero de alguna institución relativamente tolerada de mala gana por el régimen por la dictadura pero tolerada al fin y al cabo y en ese sentido la revista Cauce no fue una excepción la revista Cauce en realidad fue una iniciativa de un grupo de la masonería ni la Patricia ni yo nunca fuimos masones tuvimos nada que ver con la masonería hasta el día de hoy me da risa porque cuando fui presidente del colegio periodista de la masonería me historiaba y la verdad es que no estaba mi aspiración a ser mason pero en el caso de la revista Cauce bueno nosotros más o menos conocíamos a los dueños yo creo que al final llegamos ahí con Patricia porque René Abeliu era su padrastro y nos dio la posibilidad de entrar al equipo redactor y en los dos primeros números el director era Abel Esquivel la verdad es que era una revista come 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 y nosotros tratábamos de salir de esa camisa de fuerza nos costaba bastante siempre me acuerdo de que una de las hipótesis de la revista es que todo movimiento armado era en realidad un grupo infiltrado de la CNI que pudo haber habido por cierto pero nosotros nos rebelábamos contra la generalización y tratábamos de mostrar otros ángulos de lo que era esa forma de resistencia a la dictadura y claro nuestros jefes del que me acuerdo muy bien era el director Abel Esquivel y los dueños de la revista por cierto el director era un señor de la personería que se llamaba Carlos Nelly y yo creo que él era el autor de la fumedad o sea todo lo que parecía entretenido lo cortaba y así nos pasamos en los dos primeros números era una revista que la verdad tenía a nuestro juicio poco futuro y nosotros mismos nos sentíamos con poco futuro ahí yo no me acuerdo bien pero yo creo que la Patricia se aburrió como al número 2 y se fue a la revista Análisis y yo seguí ahí pero tuve suerte porque al tercer número llegó con el cargo de creo que se llamaba jefe de redacción o algo así Edwin Harrington bueno y Edwin Harrington él era un periodista de verdad la máxima admiración para Edwin yo creo que cambió el sentido absoluto de esa revista con criterio netamente periodístico lo que es noticia es noticia un poco siguiendo lo que decías tú en realidad Edwin claro era un periodista de izquierda estaba recién retornado al exilio pero él no era militante de ningún partido y en realidad lo que le interesaba era la noticia e ir a los temas de fondo a las interpretaciones de lo que estaba pasando y entonces la revista cambió del cielo a la tierra yo tengo una imagen de ese tiempo de una digamos que fue como el dream team para mí estábamos en una oficina en la calle huérfano y estábamos en una línea los que éramos los redactores permanentes y éramos como cinco cinco o seis pero fíjense ustedes quién estaba bueno estaba mi amigo Manuel Salazar el chacha que es un periodista que ha escrito libros muy reconocido no sé si está todavía en interferencia que es un portal de periodismo interpretativo que hay hoy día pero ahí ese fue su último destino conocido por mí estaba Juan Jorge Faúndez que después fue director de algunos medios como el Plumo y Pincel en fin estaba Fernando Villegas no lo puedo creer de verdad hasta ahora a esta altura lo pienso y digo cómo estaba ahí Fernando Villegas pero yo creo que en cierto modo fue bueno que estuviera ahí porque le dio mucho más credibilidad a la revista él ya era un díscolo con una convicción antidictatorial yo diría relativa y bueno completaba esa línea así que estábamos todos sentados como en el colegio en una filita la Mónica González claro estaba yo ahí que en realidad era un periodista relativamente joven esto estamos hablando en el año 83 yo había regresado en el año 82 ni siquiera me había titulado pero yo estaba feliz ahí indudablemente aprendimos mucho con Edwin Harrington y bueno la periodista estrella era sin duda Mónica González entonces al tercer número salió este reportaje sobre la casa de Pinochet lo ocurro y eso fue un pelotazo fue un golpe noticioso las revistas se agotaron hubo que hacer reimpresiones de allí en adelante yo creo que fue una seguidilla de golpes periodísticos que le dio a esa revista entre fines del año 83 y octubre del año 84 mucho éxito yo creo que fue una de mis mejores experiencias periodísticas haber sido parte de ese grupo con gente que después se proyectó muy bien en distintas experiencias mediáticas pero la verdad es que era un proceso bien contradictorio a mí me echaron de la revista Cauce y me echaron porque dijeron que yo era mirista yo tengo muchos amigos del mir y todo eso yo no escondo nunca mi posición política yo soy socialista y claro pero como dicen dirían aquí históricamente era de esos socialistas como de Altamirano de avanzar sin transar de todo eso que hoy día se desprecia y se humilla me siento orgulloso de haber sido de esa parte de la historia y claro a alguien se le ocurrió que yo era mirista y lamentablemente el directorio y la verdad es que en eso Edwin no me ayudó mucho decidió echarme a la revista pero como soy un afortunado yo bueno yo cubría todo lo que tenía que ver con organizaciones sociales la cuestión es que yo empecé a denunciar mi despido en los medios sociales y estando en eso había ya venía una nueva protesta nacional en el 84 y caminando por el centro de Santiago estaban golpeando a unos vendedores ambulantes en la calle y yo me metí a defenderlos a gritos y me llevaron detenido entonces y yo grité en ese momento todavía era periodista de la revista Causa grité soy periodista de la revista Causa y la gente que me escuchó buscó la dirección de la redacción y fue a decir a la revista que yo estaba detenido y yo sé porque me lo contaron después que hubo reuniones del equipo de redacción pero oye pero es que ya no es periodista la revista Causa no tenemos nada que ver en eso decían algunos varios y debo reconocer porque a veces mi amiga Mónica González me cae re mal y a veces me cae re bien que la que dijo no aquí no hay lugar a duda aquí independientemente de lo que pase después Marcelo es periodista de la revista Causa y tiene que quedarse aquí y bueno cuando en definitiva me llevaron detenido me acusaron de agresión a la cara del dinero enfrenté un largo juicio en la fiscalía militar todo ese tiempo yo recibí el apoyo de la revista entonces les ejemplifico todo esto porque creo que eran situaciones y medios bastante contradictorios no eran medios con definiciones ideológicas muy precisas más bien respondían a una necesidad comunicacional urgente donde existían muchas contradicciones muchas y yo creo que si había una gran unidad entre los equipos periodísticos y me recuerdo muy bien cuando fue procesado Juan Pablo Cárdenas que tuvimos una huelga de hambre en el en el colegio de periodistas que duró 24 horas en fin y hubo una gran conmoción y claro todo este proceso de auge de la revista Causa que después fue creciendo a todo Chile se cerró con el estado de sitio del 84 antes antes de ese momento en que definitivamente las revistas dejaron de circular hubo muchas formas de censura y una de las más insólitas es que a la revista Causa se le prohibió publicar fotos y entonces Edwin Harrington tuvo la genial idea de hacer una portada en blanco sin foto y decía abajo en esta foto aparece el general Pinochet desgraciadamente debido a la decisión del jefe del estado de emergencia no podemos publicar esta foto página en blanco yo creo que esto bueno además de Causa nació poco tiempo después más o menos en ese mismo periodo el Fuertín Mapuche que fue el primer diario claramente de oposición de ese tiempo después vino el diario La Época entonces hay claro todo un movimiento que ya se institucionaliza pero todavía con una presencia fuerte de los medios de la comunicación popular alternativa yo diría que ese movimiento tuvo una fuerza suficiente para mantenerse a pesar de la existencia de estos otros medios y en una buena medida como un complemento de ellos con mucha interacción que es un poco lo que yo esperaría en estos tiempos que son cuestiones que no se han dado ahora ¿qué es lo que pasa finalmente hacia fines de los años 80 que empiezan a aparecer nuevos medios de comunicación ya más vinculados a los partidos? a mí particularmente me tocó mucho participar en este en el popular yo creo que se hicieron algunas experiencias que fueron valiosas ahí también en el sentido de la colaboración nosotros teníamos bueno salió punto final me tocó a mí colaborar ahí un tiempo con punto final como reportero como colaborador ahí con Manuel Cavieces que es un periodista al cual yo le tengo mucho respeto y reconocimiento y salió el ciclo y entonces se generó una red de distribución común de estos tres medios de comunicación a lo largo de todo Chile ahí estaba de acuerdo el compañero Barría que era el gerente de esa distribuidora y me pareció que fue también una experiencia colaborativa importante entonces yo diría más allá del estigma de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación que siempre nos va a perseguir yo rescato todas las experiencias de colaboración entre medios de comunicación porque creo que si esas experiencias de colaboración maduran si se hacen significativas indudablemente pueden llegar a tener una influencia de carácter nacional si va cada uno por su lado si lo que se privilegia es la competencia entre estos mismos medios alternativos y la desconfianza por razones ideológicas lo más probable es que haya muchos medios de estos vegeten por mucho tiempo y bueno como dice la canción ni el recuerdo los va a poder salvar gracias Marcelo de las dos intervenciones que hemos tenido hasta ahora rescato una palabra que se sigue sosteniendo a pesar de las diferencias de un periodo y otro analizado que es la palabra solidaridad y lo deja ya instalado desde ya para las siguientes preguntas para que vayamos luego reflexionando también si eso persiste hasta el día de hoy si existe o no esa solidaridad entre los medios de comunicación había un contexto también distinto que resalta Marcelo el que pasamos a la censura propiamente tal al que había que tener autorización para poder publicar y eso también marca otra diferencia yo recuerdo y aquí me gustaría hacer el contrapunto un poco pensando lo que planteaba el trabajante Antoine que cuando hicimos ya las filmaciones del diario de Agustín entrevistamos en su momento al que en ese tiempo Figueroa era editor después llegó a ser director también del diario y él decía que escribía una columna que era muy insidiosa y que le daba siempre al presidente Salvador Allende y que él berrinchaba y que se quejaba pero que nunca lo censuró que nunca cerró ningún medio y yo creo que también ahí hay un punto importante que ver en este análisis la diferencia más allá de que una dictadura por sí es fáctica y el tema de la censura uno lo puede esperar pero dentro de ese antagonismo o de esas fracciones que estaban representadas en los periódicos de la época de la Unidad Popular y antes no se dio esa censura por parte de los gobiernos y creo que eso es un punto para resaltarlo otra cosa que me parece interesante resaltar de lo que dices Marcelo es este énfasis que se pone en el año 83 producto entre otras cosas de la crisis económica del 82 que hace que surjan los paros nacionales el primero en mayo de 1983 el año 83 también Pinochet interviene en la constitución con ese decreto famoso en 1806 y en eso hice mi trabajo de cierre de diplomado de derechos humanos y que obligaba también a pedir permiso incluso para la manifestación o sea siempre hubo una restricción y si pensamos en algunos medios que de momento no se han tocado pero estoy pensando en las radios que aparecen en poblaciones también en la resistencia comunicacional e informativa surge en el año 82 la ley de telecomunicaciones la única ley entre comillas específica en torno a comunicaciones que el país tiene más allá de la denominada ley de prensa y que tiene restricciones expresas y que se sostienen hasta hoy hoy día el transmitirse en una concesión implica la pena de cárcel para que lo hacen y lo realizan y no solamente eso incautaciones y multas que lamentablemente fueron aplicadas también por los gobiernos sucesivos y nosotros como gremio comunicadores independientes lo hemos sufrido en carne propia pienso en la voz la radio en Paine la voz de Paine Galáctica en San Antonio bueno que decir de placeres que lleva ya resistiendo 40 años sin concesión y trasladándose porque precisamente contravienen esta disposición dictatorial que restringe la libertad de expresión vamos a seguir con la conversación ahora con Paul saber si salimos un poco de este periodo más oscuro verdad de la dictadura y avanzamos un poco más a esos finales de los 80 a esos medios nuevos que Marcelo decía se empiezan también a crear algunos a volver quiero mencionar también a punto final dentro de ese periodo y bueno y a Manuel Cavies es un tremendo de la prensa su estado de salud no está de los mejores en este momento pero creo que también son personas que hay que traer a la memoria cuando hablamos de estas líneas de medios de comunicación además un hombre muy íntegro todos los que trabajamos en el punto final sabemos que era de los medios que pagaban a los profesionales que colaboraban y eso era algo que se valoraba mucho también ¿no? Paul cuéntanos ¿cómo sigue esto? ¿cómo sigue floreciendo esta prensa alternativa? ¿sustiste esa solidaridad todavía en los 90 cuando empiezan a proliferar ¿cómo también facilita la proliferación el hecho de las nuevas tecnologías ¿no? que empiezan a permitir también el surgimiento de otros medios no vamos a decir de otro tipo de medios porque son medios de comunicación más allá de la plataforma que utiliza Hola yo creo que con la dictadura con el golpe de estado ahí se terminó la escena plural de los medios en Chile es decir medios que correspondían por supuesto a a un sector político muchos de ellos pero también habían medios que independientes con bastante fuerza ¿no? en el caso del Clarín con el que yo tengo alguna vinculación tengo una una vinculación real ¿no? y que tal vez lo mencionaré más adelante pero esa escena esa escena se termina se termina en la dictadura y lo que hay durante la durante la dictadura es una prensa de resistencia ¿no? de resistencia en que hacer periodismo era una una actividad extremadamente peligrosa ¿no? y que era para valientes y para personas absolutamente entregadas a esa profesión pero lo que sucede a partir del 90 es que yo veo por dos cosas una que se extiende la la escena mediática que se digamos se se perfiló o se modeló durante durante la dictadura determina también todo lo que es todos los restos de la prensa de combate de combate durante la dictadura al Mercurio por supuesto ¿no? indicador del golpe de estado se le premió durante la dictadura y también a la en una menor medida a la tercera a la copesa el Mercurio tenemos un dato importante que mencionar al final de la dictadura en los últimos días Álvaro Bardón el economista era el director o el presidente del banco estado banco del estado que se llamaba en ese momento y unos de el Mercurio terminó con una gran deuda durante los 17 años igual que la tercera yo no sé por qué porque no tenía competencia pero la cosa es que terminó con una gran deuda que se la asumió el estado de Chile finalmente hicieron unos unos trucos unos traspasos con deudas y con con otro tipo de pacarés para eh alivianar totalmente al Mercurio antes de el traspaso al al gobierno de de la los gobiernos de la concertación ese es un dato ahora lo que sucede después del año 89 es algo que han estudiado ya sociólogos y que todavía no hay una respuesta muy muy así clara y una una verdad de qué es lo que ocurrió ahí porque así como la concertación acepta el modelo económico acepta la constitución de la dictadura de de cierta manera también acepta la escena mediática que estaba la escena mediática más fuerte más más pesada de la dictadura es decir entrega todo esto al mercado ¿no? al mercado así como el mercado se apropia de otras escenas no solamente la económica sino también la social ¿no? también de los derechos fundamentales de las personas en los derechos económicos y sociales el los medios sufren también esa esa ese cambio ese giro no cada uno funciona con el mercado lo que no es verdad no es verdad que lo voy a explicar más adelante durante los años de los años 90 cierran todos absolutamente todos los medios que habían tenido cierto florecimiento durante la dictadura los medios de oposición en forma pero en forma bien particular ¿no? que es necesario mencionar regresan dos medios profundamente políticos eso sí uno es el siglo ligado al partido comunista y otro es la revista Punto Final que ya se ha mencionado antes ¿no? la revista Punto Final había sufrido mucho sus periodistas también murieron periodistas de durante del golpe pero Manuel Cabez que había sido el director o uno de los directores antes del golpe él se exilió en Cuba después vuelve a Chile hace actividades también clandestinas y saca la revista del 89 y esa revista duró prácticamente toda la transición curiosamente y el siglo por supuesto hasta el día de hoy sigue funcionando pero el resto de los de los medios no logra sobrevivir hay uno que se llamaba la revista Rocinante que era digamos de una un periodismo más cultural es una de las que más sobrevive ahora alguien me puede decir y The Clinic ¿no? The Clinic aparece The Clinic el año 99 con la detención de Pinochet en Londres pero la opinión mía es que The Clinic no era claramente un medio político de peso sino que era un medio de entretención de farandonización de la política podríamos definirlo de esa manera pero que no adentraba mucho en poner en cuestión situaciones políticas más de más de fondo entonces ¿qué tenemos ahí? yo creo que es uno de los periodos los años 90 y 2000 principios de los 2000 de los más tristes para el periodismo chileno ¿no? porque se se termina toda esa tradición que había comenzado a hablar Antoine con la prensa obrera con la prensa que proponía una nueva digamos una nueva concepción de mundo de un orden político eso se termina totalmente ¿no? y no hay posibilidades aparecen medios pero duran la nada la nada aparece el diario La Época que por problemas de financiamiento no logra sobrevivir mucho tiempo aparece otro medio que se llamaba Plan 7 y hay algunos intentos para digamos desarrollar un periodismo pero eso es más adelante no sé Marcelo tal vez se va a recordar bien sobre La Nación Domingo y Plan B que yo participé en Plan B también pero eso ya es un poquito más después finales de los 2000 diría yo más o menos y ahí teníamos a La Nación que finalmente le da el golpe de gracia al gobierno de Piñera y ya se terminó todo y bueno y a partir de entonces tenemos la prensa digital y algunas otras cosas pero eso lo verá Rocío no me quiero meter en ese tema ahora yo creo que esos años son fundamentales también para entender un poco lo que estamos viviendo ahora porque hubo un apoyo o sea es falso eso de que el mercado todo lo regulaba mentira porque el Estado el Estado de hecho ayudó al Mercurio por supuesto con muchos millones de dólares con esta deuda que tenía lo reflotó pero también y esta otra cosa es interesante tener una respuesta pero nadie nadie quiere dar una respuesta clara es porque el avisaje público de todas las campañas las campañas de digamos de servicios públicos campaña de salud campaña de educación que hace el Estado y pone avisos en la televisión y los medios impresos en ese momento iban a parar en el cubo algunos datos hay aquí que un 70% del avisaje publicitario público de los gobiernos de la concertación iban a parar al Mercurio y a su cadena el resto iba por supuesto a la tercera y a otros medios pero entonces se fortaleció no solamente aún aún principalmente al Mercurio después a la tercera que la tercera siempre ha estado siguiendo ha estado siguiendo un poco eso pero lo que se fortaleció es un sistema un mercado un monopolio de mercado mediático podríamos decir un cuasi monopolio o un oligopolio que le llaman a otras personas un monopolio o oligopolio en la propiedad también alguien debiera decir aquí cuál es la propiedad del Mercurio todo el mundo apunta a los Edwards pero está toda la oligarquía chilena dando vuelta ahí ahí están todos los poderes fácticos en torno a ese gran medio pero creo lo que yo veo también es que junto a estos dos estos doce concentraciones estas doce estructuras monopólicas hay una que es la peor de todas y en la que más daño nos ha hecho que es el monopolio ideológico es el monopolio editorial que esta gente ha tenido no sé cuántos años décadas para meter una sola idea una sola idea que es el mercado neoliberal le preguntas a cualquier chileno ya son todos neoliberales y otro es un asunto un conservadurismo y cultural también sea a partir digamos de las élites y a partir de todo alguien me puede decir también oye sí pero está el mercurio está la televisión y están las radios sí pero lo que hace lo que pasa y eso lo podemos confirmar todos los periodistas es que ellos toman bueno el mercurio influye en todas las élites por supuesto pero también en los periodistas ellos toman todos los días el mercurio y la tercera y esa es la pauta entonces los diarios lo que hacen es crear agenda dicen esto es importante esto va a ir esto es importante esto va a ir esto no es importante esto no vale nada ellos dicen cuál es la realidad con las cosas que ellos eligen en una reunión de pauta entonces ahí el mercurio que tiene una gran capacidad periodística tiene esa capacidad de influir entonces por eso yo creo que esos años esos años han sido fundamentales para crear lo que es el Chile hoy en día a partir de finales de los de los 2000 ya se van creando nuevos medios con tecnologías diferentes pero yo considero que todavía a pesar de todo eso a pesar de muchos medios pequeños los grandes medios tienen un peso para la creación de la gente y para la creación de la ideología o la cultura chilena digamos lo que es el correlato o la narrativa más de mayor peso en la sociedad chilena la van creando estos grandes medios eso es lo que podría decir de esos años bien también no sé si tan oscuro pero un poquito opaco ¿no? Sí yo creo que lo que tú renatas también muestra una fragmentación o sea igualmente la subsistencia era difícil yo preguntaba antes por la palabra solidaridad y yo creo que incluso dentro de eso ya empezaba a costar el poder hacer acciones asociativas porque era muy difícil sostenerse cada quien ¿no? yo creo que ahí hay un elemento hay otro tú dijiste que después te ibas a a referir en mayor profundidad al Clarín ahí me gustaría que que luego también pudieras profundizar en eso porque una de las cosas que que también caracteriza el caso del Clarín es que persiguió las responsabilidades del Estado por el cierre del periódico ¿no? y eso no ocurrió con todos los medios que tuvieron que resistir durante la dictadura ¿no? entonces creo que ahí también hay un elemento que destacar y me gustaría que tal vez en la siguiente pregunta puedas también profundizar en ese punto o a lo mejor ahora mismo si es que es breve porque ya ven que es difícil controlar a los comunicadores ¿no? en sus tiempos entonces yo los he dejado en esta primera ronda que expongan porque están hablando de cada uno de los periodos y luego vamos a ir al formato de los tres minutos que nos habíamos planteado con preguntas más bien gatillantes que les voy a ceder a partir de ya no solamente el periodo propiamente tal voy a tratar de hacer ese cruce también pero ya un poco mirando al análisis hacia adelante un poco como lo hacías tú Paul ¿no? por qué tenemos ese monopolio ideológico como llamabas tú ¿no? el control hegemónico del discurso y como eso se perpetúa hasta el día de hoy cuéntanos muy brevemente lo del Clarín para aquellos que también no conocen la historia gracias bueno el dinero del Clarín durante los años 60 y principios de los 70 era el dinero de mayor venta en Chile era un dinero independiente que había nacido en los años 50 como un vespertino originalmente pero después pasó a ser un diario matutino creó un tipo de periodismo popular que hay muchos estudios hechos sobre este diario pero la cosa es que tenía una gran 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 venta era un diario popular en el sentido Crónica Roja reproducía muchas de las cosas que hoy en día son irreproducibles en un diario era súper machista homofóbico muchas de esas cosas ¿no? pero pero en ese momento se identificaba mucho con con la cultura nacional cultura popular pero también era profundamente antigo oligárquico ¿no? le ponía motes a todos a todos los políticos los trataba como quisiera como quería el presidente ese expresidente Jorge Alessandri siempre para el clarín fue la señora ¿no? la señora y así había muchas cosas pero antes es que este diario el día 11 en la madrugada una de las primeras cosas que hicieron los militares fue a llenar el clarín antes de nada cuando la máquina estaba comenzando a funcionar y de esa manera porque llegaron la madrugada no estaban los periodistas y fue que se salvaron algunos o hay otros que no se salvaron hay otros que fueron a campos de concentración también bien ese diario había crecido había sido creado por San Marín Darío San Marín que era un periodista un periodista con una gran genialidad una gran aptitud periodística un talento periodístico pero este señor vendió el diario en el año 72 se lo vendió a una persona que se llamaba Víctor Pei que era un un refugiado del republicano ¿no? de España catalán y él bueno un refugiado era ingeniero había hecho puertos había tenido una empresa importante de desarrollo digamos de infraestructura fue el propietario del Clarín en el momento del golpe una vez ya regresado aquí los gobiernos de la concertación él pidió que bueno hiciéramos algunas gestiones para que se lo volviera el periódico para volver a hacerlo circular intentó hacer juicio en los tribunales nacionales y no hubo caso no no se lo aceptaron entonces como él era un era español recurrió a las instancias internacionales de arbitraje internacional para para inversiones se desarrolló un juicio que tal vez fue uno de los más largos en el en el en el que se llama este organismo este tribunal internacional pero el estado chileno hizo todo lo posible y lo imposible para no ceder para no ceder en el juicio ha empezado una década el tribunal falló falló el 2008 creo después el estado chileno nuevamente apeló y la cosa ha seguido alargando ahora un detalle es que la gente los abogados eran abogados muy cercanos a la a la derecha chilena y gente digamos vinculada incluso al mercurio ese es un dato también a tener en cuenta el señor víctor pey el propietario falleció el año hace no sé qué año pero hace diría unos tres años atrás más o menos si este año se van a cumplir pero él él traspasó el sus derechos a una fundación y esa fundación ha continuado con el proceso con el proceso legal hubo un fallo el año 21 22 un fallo ya final inapelable que solamente era necesario ejecutar el fallo se ejecutó y le llegó el digamos la orden de pago al los últimos días del gobierno de Sebastián Piñera él llegó lo guardó en un cajón por ahí hasta que alguien del gobierno actual lo 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 de haber visto pero no hay señales de pago esa es la cosa no hay señales de pago es decir aquí ha habido una continuidad una continuidad con el la esta impunidad una el digamos el secuestro del Clarín ha quedado por el por la dictadura no se ha indemnizado y no se ha restaurado es decir ahí hay una una clarísima evidencia que nos remite un poco a cómo se fueron desarrollando digamos se fueron cerrando la la prensa independiente el Clarín era como lo único que quedaba como independiente pero también se ha intentado eh intentado eh digamos no no reparar y eso es eh el caso del Clarín eh que yo quería mencionar gracias me parecía importante que se precisara este caso porque si ustedes ven y ya pensando también en en cómo la la historia de cómo se han desenvuelto en los medios de comunicación en Chile eh así como los crímenes de la dictadura tenemos que ver que tú mencionaste la palabra impunidad precisamente no volvamos a tener situaciones de censura pensemos que el mismo golpe civil militar comenzó con una operación silencio acallando a las radio emisoras entonces si el único medio que se levantó para pedir la responsabilidad del estado por el cierre arbitrario de un medio de comunicación ha tenido que hacer este periplo para encontrar justicia creo creo que hay una ventana demasiado amplia y abierta a que cualquier gobierno en adelante pueda también cerrar sin mayor problema en medio lo hizo se mencionó aquí también Piñera con el caso de la nación ¿no? donde no solamente fue su versión impresa sino que incluso sus archivos también destruyó parte de ellos entonces hay una impunidad que no le hemos puesto coto así que ojalá que ese juicio y a lo mejor como son también crímenes imprescriptibles puedan haber otros medios que también sigan la misma situación o desde el propio colegio ¿no? también Rocío con el tribunal de ética o sea ustedes han obrado desde allí hemos obrado yo también soy parte del colegio de periodistas ¿verdad? en tratar de poner coto también a la censura y también se han buscado formas de poder contravenirla pienso en el libro recientemente publicado por el colegio donde se recuperaban precisamente esas cartas que yo creo que es otra historia hermosa que contar de cómo se ha ido produciendo este desarrollo en torno a los medios en Chile cuéntanos de eso y bueno y una visión más de futuro y de lo que te ponían también allí en las preguntas en la introducción Ignacio ¿podemos tener una ley democrática de comunicaciones se ve factible una ley de medios como hay ya en otros cinco países en la región? muchas gracias por esa pregunta tan difícil en un contexto además que muchas veces no es tan sencillo de entender y por eso es tan importante el relato que nos han dado aquí este recorrido histórico que nos han dado los colegas sobre todo porque claro yo pienso que muchas de las de las historias que hemos escuchado en los últimos meses a propósito de los 50 años y las reflexiones que han madurado respecto a cuál es el rol de los medios de comunicación del periodismo en este contexto habla justamente de lo que han señalado acá todos ustedes que este tránsito en estos 50 años de una forma de hacer periodismo pero también de un ecosistema de medios de comunicación que que ha cambiado y que lamentablemente no para mejor sino que ha ido restringiéndose tiene efectos por supuesto en la realidad que hoy día conocemos y si hay algo que es complejo de visualizar hoy día tiene que ver con lo que decía Antoana al inicio es decir muchos de los del espíritu que yo rescato en la conversación que hemos tenido con muchos periodistas más grandes es ese ese espíritu y esa mística que se vivió por muchos años que tenía que ver con la solidaridad del ejercicio que hoy día efectivamente es algo que cuesta evidenciar y tener no solamente por ser herederos quizás de 20 años de dictadura sino que también por una formación bastante anclada en un modelo muy neoliberal muy individualista respecto al ejercicio del periodismo es decir quienes nos formamos en la década del 2000 en el periodismo era evidente que uno de los valores que te constituyen como buen periodista es trabajar solo para tener el golpe noticioso entonces hay toda una construcción bastante sostenida en esta lógica muy neoliberal de entender el periodismo pero que bueno en un contexto de un sistema de medios de comunicación principalmente privado es entendible y bueno yo creo que efectivamente son tiempos como dijo Paul de manera muy elegante no muy claro sino que bastante oscuro y que a veces cuesta ver esperanza al futuro ¿no? sobre todo porque en Chile el tema de avanzar en políticas o de avanzar en temas de derechos humanos ha sido muy lento no solamente en el plano que ya conocemos ustedes por supuesto muy ampliamente respecto a la llegada de justicia sino que nos cuesta aún entender las comunicaciones como un derecho humano y creo que en eso el debate público ha sido lamentablemente muy pobre en las últimas décadas es decir ya lo han narrado aquí mis colegas es decir salimos de la dictadura con más medios de comunicación de los que hay hoy día efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que señala Paul durante la unidad popular existía diversidad pluralismo informativo probablemente lo que ocurrió durante los años de la dictadura fue una prensa de resistencia efectivamente pero había más medios de comunicación de los que hoy día podemos ver observar incluso con la generación de los medios digitales porque en el fondo Chile que ha avanzado tan poco casi nada en temas de acceso a derechos humanos en materia de comunicación mirando al continente nosotros siempre solemos como pensarnos en el sistema europeo pero no hay que ir a Europa para buscar otras opciones muchas más ricas y más diversas en temas de medios de comunicación incluso de políticas de comunicación podemos mirar Argentina Brasil México etcétera entonces bueno creo que en este ámbito nos queda mucho por hacer porque efectivamente Chile tiene que lograr avanzar en políticas de comunicación para tener un ecosistema más plural y ese ecosistema más plural radica efectivamente en tener un sistema de medios públicos que hoy día no tenemos tener políticas de fomento y de desarrollo para medios de comunicación que hoy día no tenemos y por supuesto tener marcos regulatorios mucho más fortalecidos que tampoco tenemos es decir todo el trabajo que hicimos desde el colegio y muchas otras más agrupaciones en el proceso anterior del debate constitucional que logramos consagrar en ese borrador importantes avances y que pena más grande todo lo que pasó después porque en ese borrador logramos instalar sistemas de medios públicos regulación a la propiedad de los medios garantías de pluralismo informativo desarrollo políticas de fomento para el desarrollo de medios de comunicación comunitarios territoriales regionales todo lo que hoy día no tenemos bueno conocemos la historia pero en el fondo la necesidad de que constitucionalmente se garanticen estos temas no es azaroso es porque necesitamos fortalecer esa infraestructura legal que hoy día no tenemos y que de alguna forma ha posibilitado este ecosistema de medios tan concentrado y básicamente privado y yo creo que que en el fondo hoy día todos los esfuerzos que se hagan en pensar en políticas de comunicación es bastante acertado todos los esfuerzos que se hagan en en instalar un debate más un debate público digo más serio más profundo respecto a qué es lo que Chile necesita también es muy importante porque a lo menos yo creo y esta es una una opinión muy personal creo que no todo se resuelve con una ley de medios creo que las leyes de políticas de comunicación para democratizar los medios de comunicación que hemos visto en la experiencia latinoamericana por supuesto que ha funcionado pero no ha venido a resolver todos los problemas y creo que en este sentido se necesita eso pero también se necesita mucha voluntad política es decir los últimos 20 años los temas de comunicación para los gobiernos de la concertación no fueron un tema relevante más allá de que por ejemplo si se logra avanzar en la ley de prensa que es una ley importante valiosa pero que con los años hoy día muchas veces se pierde en el fondo a los problemas actuales entonces necesitamos también marcos regulatorios más adecuados a las realidades de estos momentos y en ese sentido bueno hay un elemento que yo creo que es importante que a lo menos este gobierno puso en su programa de gobierno temas de comunicación que es algo que nos parece interesante puso ahí una serie de medidas importantes de mirar de observar de hacer seguimiento hoy día hay un proyecto de ley de protección a la prensa y a las personas trabajadoras de las comunicaciones inédito en el mundo que toma la ley modelo de UNESCO y que lo ingresa una diputada periodista expresidenta del colegio de periodistas Natalia Castillo y que cuenta con el apoyo del ejecutivo y que gracias a ese apoyo le pusieron urgencia para que hoy día ya esté a punto de ir al segundo trámite y de ser aprobado esa ley Chile sería el primer país del mundo que tendría un protocolo de protección para periodistas y personas trabajadoras en las comunicaciones y por supuesto eso es un avance pero así todo evidentemente se necesitan muchos más elementos y yo creo que para cerrar Paulina y seguir con la conversación creo que es muy importante seguir debatiendo sobre el rol del periodismo y sobre el rol de los medios de comunicación los medios de comunicación no son una empresa privada cualquiera es decir si bien hoy día son empresas con fines de lucro tienen un deber más grande un deber con el bien común con la sociedad un compromiso con la ética profesional sin duda y creo que muchas veces esa discusión no es lo suficientemente profunda ni rica y creo que efectivamente hoy día donde los desafíos no son solamente cómo mejorar la calidad del periodismo cómo mejorar los medios de comunicación sino que nos enfrentamos a desafíos mucho más grandes como el avance de los discursos de ultraderecha el avance de una agenda conservadora brutal que también se instala lo decía Paul en la agenda pública el avance de la desinformación y el avance de los discursos de odio nos obliga a ponernos en un escenario de mucha más emergencia y un escenario donde va a haber que pensar estrategias mayores para erradicar aquellos problemas es decir si en Chile el avance de los discursos de odio de la desinformación han entrado de manera tan fácil es porque efectivamente también este ecosistema de medios de comunicación lo permite y porque bueno hay muchas otras deficiencias en el sistema tú me preguntabas bueno los tribunales de ética nosotros tenemos tribunales de ética pero son tribunales que operan desde el lugar de los simbólicos es decir tenemos límites falta un marco de regulación por supuesto faltan institucionalidad en el mundo de las comunicaciones creo que toda esa carencia de márgenes generan justamente este debilitamiento muchas veces en la calidad del periodismo hasta aquí para que sigamos conversando gracias Rocío tenía anotado aquí discurso de odio para la segunda pregunta para ti te adelantaste a tocar el tema y creo que es en lo que voy a enfocar la segunda pregunta pensando también que otra de las cosas que quitó la dictadura fue precisamente la tuición ética entonces es la posibilidad de que el colegio pueda hacer un control de lo que hoy día ya está expandido y extendido como estos discursos de odio o la desinformación que bueno que ocupar palabras en español y no en inglés para referirse a estos nuevos escenarios de verdad en que nos encontramos vamos a ir con tres minutos porque quisiera que también diéramos un espacio de preguntas para el público y después les voy a dar otros minutos para el cierre yo creo que hemos abordado a partir de las intervenciones toda una línea de tiempo riquísima yo de verdad que estoy muy agradecida además de poder estar en este panel moderándolo porque ha sido un repaso histórico pero también con una perspectiva y con un punto de vista me gustaría Antoine en esta segunda pregunta ya que lo mencionaste al pasar y no se ha tocado la televisión porque es uno de los medios de mayor penetración sabemos que también la televisión fue perseguida estoy pensando en Chile Films incluso el día 10 de septiembre se estaba ingresando TVN que vende sus derechos a Claro a Ricardo Claro y partimos con Megavisión y esta privatización entonces ¿qué rol juega también en esta informar de los medios de comunicación el derrotero que tuvo la televisión entendiendo que partieron con concesiones para aportar al desarrollo del país y tal vez vamos a dejar la nación para Marcelo pero los medios públicos también en el pasado a ver si es que puedes referirte a eso Muy bien bueno contextualizando rápidamente como probablemente todos saben acá la televisión parte en 59 hay una batalla memorial digamos sobre dónde partió de lo que yo pude consultar claramente habría un primer impulso en Valparaíso pero muy rápidamente después va avanzando y en aquel momento hay un hay un consenso finalmente político en aquel momento entre derecha e izquierda aunque nos parezca un poco raro hoy día pero un consenso sobre algo que daba miedo podemos decirlo así que no era conocido que aparentemente podía tener mucha potencia y desde la historia de los medios y de las comunicaciones es algo que es absolutamente clásico cada vez que aparece una nueva tecnología espanta porque nadie sabe bien cuál es su potencial finalmente y obviamente las viejas hipótesis de manipulación de como decir que así como si el mensaje entrara en el cerebro directamente si nosotros como audiencias no fuéramos activos y capaces no solamente de recibir sino de apropiar de digerir de bueno hacer nuestra opinión digamos de esos mensajes daba miedo entonces desde la la presidencia de Alessandria en aquel momento se decide se hace lobby podríamos decir para que la televisión sea un medio público o por lo menos universitario porque también había una televisión en la universidad católica que después se volvió el canal 13 o sea que desde un inicio es el canal 13 pero digamos que se vuelve lo que se llamó canal 13 y no canal de televisión de la de la de la universidad católica en aquel momento hay mucho muy pocos receptores muy pocas muy pocas televisiones en términos del aparato familiar tenemos relatos de audiencia que eran los mismos en el país donde yo nací en Francia o en otras partes digamos que eran mucho más colectivos la gente se reunía en un espacio donde había una tele como comunidad como vecindad y en ese sentido también uno puede ver precisamente un poco esa idea de que hay una forma de colectivo que se arma y eso provoca conversaciones no es una recepción pasiva tampoco que había en aquel momento aun cuando las grandes teorías apostaban a ello bueno voy a pasar un poco más rápido porque si no podemos pasar año y año y año y la idea es que no me demore tanto pero durante la unidad popular la televisión primero es un objeto un espacio donde la política se instala poco a poco o se refuerza poco a poco porque ya estaba instalada es un lugar donde hay cuotas políticas también eso está claro en la repartición de los diferentes cargos de las distintas televisiones o canales mejor dicho de Chile y es un espacio donde finalmente después del 62 y del mundial donde ya hay un crecimiento de la recepción es un espacio donde bueno no es lo que hoy conocemos pero si tiene mucho más influencia política digamos que lo que tenía en los 60 ahora había también dificultades para adaptarse al objeto televisión o a su escenografía a las cámaras a cómo hablar en ese espacio que es un espacio que obviamente conyuga lo visual con lo audio hay relatos y testimonios muy interesantes por ejemplo de la campaña del 70 donde Alessandri no se maneja bien delante de las cámaras a contrario de Allende y Tomic que son mucho más cómodos digamos y eso de lo que pude leer y de lo que pude estudiar tendría un impacto político ahora en términos de políticas digamos del momento políticas públicas de televisión o cómo se desarrolló durante la unidad popular propiamente tal es difícil contestarte porque finalmente si bien hubo políticas públicas de protección es decir del estado de bienestar hasta los de las periodistas en general había poco que se dirigía específicamente a la tele en ese momento era un espacio un poco reservado de élite podríamos decir todavía y bueno se apostaba mucho más a la radio por ejemplo el famoso proyecto de radio del MIR que nunca abrió porque se compró una cadena de radio y claro se estaba instalando una antena para difundir pero llegó el golpe o proyectos de prensa digamos comunitaria de poblaciones por ejemplo en el cortón la nueva Habana entre otros y otras espacios más bien de escritura espacios que luchaban finalmente contra esa idea de objetividad que era imperante en el momento pero desde las formas escritas desde las formas del papel digamos la materialidad era mucho más hacia el papel en aquel momento y la segunda sobre la nación sobre los medios públicos parece que ya pasé las tres minutos hace rato sí lo voy a cambiar para que dejemos los medios públicos a Marcelo pero sí me gustaría aprovechando tu condición de francés no lo voy a dejar pasar no en Canal Plus o sea la televisión pública paralelo entre TVN y lo que es la televisión pública en Francia Buena pregunta el problema es que conozco mucho mejor la televisión pública de aquel momento en Chile que en Francia sinceramente por tema de estudio lo que conozco de la televisión pública chilena sería mucho más lo que viví como telespectador digamos y tratando de no ser tan duro es algo que ha sido complicado cuando llegué o sea sinceramente no entendía la gramática ni la forma de funcionar para mí el noticiero por ejemplo central digamos dura media hora tres cuartos de hora cuando llega Chile era mi imaginario mi cultura y son noticias hay una agenda hay una selección una jerarquización como en todos los diarios pero los reportajes van al punto no se comentan muy poco de parte del locutor de los locutores cuando hay varios y lo que a mí me complica muchísimo todavía es la repetición de las imágenes detrás de esos comentarios o sea eso me parece que es un problema grandísimo porque no hay diversidad no hay pluralidad sino que hay algo un loop y uno ve y ve y ve imágenes que finalmente son un punto de vista a este nivel de repetición claramente o sea de reproducción más que de repetición porque siempre es lo mismo que vemos bueno conozco la historia reciente digamos y cómo se privatizó también TVN las condiciones de trabajo que hay ahí y claramente ahí voy a hacer el vínculo con lo que decía Paul lo que decía Marcelo y lo que decía también Rocío hay una decisión histórica que se tomó en Chile de privatizar más que de privatizar aún de dejar toda la regulación de los medios de comunicación y de la tele en específico al mercado y eso es una decisión que obviamente es reversible pero claramente no hay intenciones políticas de revertirla digamos pero es una una decisión que hizo mucho daño a la calidad de lo que podemos ver a la pluralidad a la diversidad tanto en términos del espectro de noticias que se proponen como de las fuentes claramente en Chile y ahí de nuevo voy a la sociología desde los estudios que hacemos que conocemos Ignacio hace unos aquí en el en el departamento de estudios de los medios de Recoleta las fuentes oficiales son tremendamente dominantes la diversidad de fuentes no hay hay muy pocas voces alternativas podríamos decir incluso en términos de género obviamente incluso en términos de diversidad nacional étnica o sea estamos en un panorama donde claro hay concentración hay poca diversidad se refiere a fuentes hegemónicas que tienden obviamente a ejercer cierto tipo de autoridad no estoy hablando de autoritarismo en ese caso de autoridad en el sentido de cuando uno ejerce una función pública llega con información llega con todo un fondo impone una voz una visión básicamente todo eso es lo que puedo más bien testimoniar en ese sentido que analizar creo no pero avanzó bien eso es lo que queríamos lograr también la televisión perdió no sé si se recuerdan no teledu que es decir la televisión educativa yo estuve en la red de televisión universitaria que hoy día se llama canal 11 y teníamos deportes variados todo el fin de semana de hecho era lo que a mí me tocaba cubrir entonces también hay una pérdida allí en esa en esa atomización en un discurso repetitivo que tiene mucho que ver entre otras cosas con la seguridad Marcelo lo público se ha mencionado tanto tú estuviste precisamente en la nación medio público desmantelado la imprenta que estaba allí en la nación donde se imprimía el diario oficial el diario la época donde yo también trabajé y bueno varios otros documentos que se imprimían allí lo estoy pensando porque precisamente una de las dificultades que se ha mencionado de clínica podríamos traer también al ciudadano al desconcierto a todos intentos por tener medios impresos que han terminado colapsando económicamente precisamente porque es imposible tener los recursos para poder sustentar un medio impreso una experiencia un poco traumática claro fui director de la nación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet yo diría se intentó y se intentó desde la política pública del gobierno también tratar de abrir a la nación a ser un medio mucho más plural y menos coyuntural pero lo que pasa es que la batalla política era tan desigual que necesariamente la nación sobre todo en periodos electorales caía en la contingencia nosotros hay dos cuestiones que a mí me parecen bien importantes en esto del manejo mediático una es que los medios de comunicación son unidades productivas y comunidades productivas tienen que cubrir costos y tener ingresos y eso es una cuestión que yo creo que en general los medios alternativos les cuesta mucho abordar entonces y en la nación este era efectivamente un tema un tema que nosotros tratamos de superar por la vía de diversificar públicos abrirnos mucho por ejemplo a la pequeña y mediana empresa a los temas ambientales a por ejemplo en el caso de la nación domingo un suplemento cultural que sinceramente yo creo que era una no he visto algo mejor en mucho tiempo la muerte LSD se llama ha tenido un nombre bien sugerente en el último tiempo no he visto nada mejor tal vez bueno se mencionó aquí el rocinante pero yo creo que el sentido contingente de un semanario era mucho más atractivo y yo diría que se lograba abordar los grandes fenómenos culturales y aquellos de la vida cotidiana de las personas de los trabajadores en fin hubo en eso un esfuerzo grande que lograba por momentos hacer y sobre todo en el caso de la nación domingo un medio relativamente atractivo sin embargo claro cuando llegaba el momento de la contingencia y nosotros habíamos logrado por allí encontrar algún avisador venía el castigo del avisador por razones editoriales o sea nosotros recibíamos todo tipo de presiones porque además golpeábamos y tocábamos los intereses de los dueños de las grandes empresas y por lo tanto esas empresas no estaban dispuestas a avisar en la nación por mucho que hicimos un esfuerzo grande y aumentamos en un momento significativamente la lectoría del diario especialmente los domingos pero los avisadores no llegaban y solo lográbamos captar digamos algún nivel de publicidad de pequeñas empresas y por lo tanto nada que pudiera ser significativo en términos de que esta sociedad anónima pudiera efectivamente financiarse y dejar de ser una carga pesada para el Estado yo creo que ahí ayudaba mucho y yo creo que esa sí fue una idea inteligente que estuviera el diario oficial porque en realidad el diario oficial ayudaba a que la nación se pudiera financiar y si uno miraba los números de la sociedad anónima completa uno veía números relativamente buenos pero claro el tema el tema Piñera tiñó esto como un problema ya casi personal o sea Piñera tenía un problema personal con la nación y él lo único que quería era cerrarlo Rodrigo Hinspetter fue un día reunirse conmigo y le servimos un cafecito y ni siquiera se lo tomó yo creo que fue una reunión que duró como 5 minutos él nos amenazó una vez más con el cierre del diario si ellos ganaron las elecciones se paró y se fue entonces yo creo que en definitiva todos los ojo la nación creó un consejo editorial en el que en un comienzo participaron personas de derecha pero después se retiraron se retiraron justamente cuando vino una de las se quemó una lucecita la es que Piñera está en Hinspetter que está ahí indignado una vez más indignado entonces yo diría que pasó algo quiero contar esto porque yo creo que me gusta contar historias que tengan un sentido muy práctico resulta que había un reportaje muy completo respecto de la situación de Piñera cuando fue declarado reo iba a ser encarcelado fue buscado y ese reportaje se usó políticamente en la elección en que salió electa Bachelet pero nunca se publicó y Piñera vivió siempre bajo la amenaza de que ese reportaje se iba a publicar y cuando comenzó todo el panorama electoral me dijeron mira aquí está guardado el reportaje de Piñera cuando fue declarado reo no sé y le dije pero es que eso hay que publicarlo claro yo actuaba tal vez con un criterio que era mucho más periodístico que político en la elección anterior habían considerado que justamente el valor del reportaje era tenerlo guardado para amenazar a Piñera cada vez que apareciera que se iba a publicar el reportaje pero yo no encontraba mucho sentido y lo publicamos y la verdad es que si bien tuvo un buen efecto periodístico y en venta del diario no tuvo efecto político porque Piñera salió elegido presidente y cumplió con su promesa tal vez una de las pocas que cumplió que fue cerrar la nación algunos me culpan a mí yo la verdad creo que hice el trabajo periodístico y creo que tenía todo el sentido del mundo tener un medio público abierto a la sociedad yo creo que trabajamos muchísimo con el movimiento sindical como les decía con las pymes con el movimiento medioambiental integrándolo a nuestro trabajo de creación de contenido yo creo que ese es el papel que tiene que jugar un medio de comunicación público yo cuando veo televisión nacional bueno yo reconozco estaba súper ilusionado con el nuevo gobierno y yo ya veía ahí que iba a haber algún espacio para los sindicatos para los movimientos ecologistas pero la verdad que de eso no he visto absolutamente nada ni siquiera cambiaron los rostros de televisión nacional que los había llevado a Piñera esta cosa que siempre le critican tanto a la izquierda que llegan y politizan todo y no fue al revés Piñera cuando llegó cortó cabeza llevó a Matías del río llevó a esta otra niña que todavía está ahí ¿cómo se llama? Ella, gracias a mí yo no pretendo que ellos los saquen y que los despiden y que los dejen sin pega pero lleguen a alguien que ponga un cierto equilibrio dentro de lo que transmiten ellos como mensaje permanentemente y lamentablemente no he visto nada de eso no he visto esa intención de abrir televisión nacional a la sociedad tal vez en NTV hay algo pero la verdad es que en términos del impacto yo creo que televisión nacional estuvo muy mal yo creo que hacia el fin del gobierno el comienzo de Piñera económicamente hubo por ahí un salvador del medio por una vía estrictamente comercial y entonces yo creo que todos hoy se convencieron de que esto no hay que tocarlo porque lo peor que nos puede pasar es que se desfinancia televisión nacional y vaya a la quiebra y entonces dejaron todo tal cual y la verdad es que había muy poco de política de medios de comunicación pública estamos de acuerdo y coincidimos en eso también lo miro muy desde afuera no 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 dejé todavía el micrófono porque le quiero hacer una pregunta así también muy directa y algo eso ya que planteabas el que tienes esta militancia y hablaba también el uso que tienen legítimamente los medios para también utilizar propaganda podríamos decir en otro tiempo pero estoy pensando ahora en la época porque uno dice porque un diario que asemejaba al país que era un buen periódico que podría haber tenido buena lectura desaparece y desaparece con una crisis económica importante no se pagaban los sueldos verdad y si voy después al 7 más 7 era el semanario diario 7 se transforma y corresponden a dos periodos electorales y hay una persona en común que está ahí que es Genaro Arreagada podemos ver o podríamos plantear que aquí hay un uso de esos medios pero después un abandono que hoy día se lamenta no sería bueno tener esos medios también circulando te contesto mira yo creo que hay que recordar aquí una cuestión bien especial que pasó tanto en diario 7 como en como en la época Copesa cuando empezaron a surgir estos diarios Copesa los compró yo trabajé en la época un par de años y yo digo me tocó la época buena porque fue la época en que la época era de Copesa y entonces ahí si pagaban los sueldos pero digamos vuelvo al tema de la capacidad de gestión empresarial no hubo ningún esfuerzo por hacer viable a la época ahora le reconozco un placer culpable al respecto teníamos las páginas completas para escribir y entonces uno podía mandarse una entrevista de tres páginas con una foto de este porte en fin pero claro Copesa no chorreaba publicidad hacia la época y entonces evidentemente por esa vía terminó liquidándola después nuevamente la compró un grupo le recompraron en definitiva la época a Copesa y claro ahí empezó este periodo en que no se pagaba los sueldos hubo una alianza con la radio chilena me acuerdo y trataron de sacarla adelante pero en definitiva no fructificó entonces yo creo que de alguna manera estas compras de Copesa que pasó después con Diario 7 de alguna manera estaban destinadas más bien a neutralizarlo no sé y ahí eso aclármelo ustedes porque yo estoy jubilado no sé qué pasó con The Clinic tengo la impresión de que pasó algo parecido no sé quiénes son los dueños ahora porque no es Ditwood digamos pero claro en algún momento se hicieron estas operaciones para comprar estos medios que parecían peligrosos por su calidad los vaciaron un poco de fuerza y de contenido y después desaparecieron entonces yo creo que aquí digamos la derecha tiene muy claro que los medios de comunicación son vitales en el esfuerzo por controlar la sociedad y por lo tanto están dispuestos a hacer cualquier tipo de barbaridad para parar cualquier intento de mayor pluralidad sí sumemos a CIPER también en la lista de Copesa y parece curioso que Copesa compre tanto cuando finalmente supuestamente está tan quebrado es como una gran incógnita la propiedad de los medios se dan cuenta que no solamente tiene la concentración sino que es importante ver quiénes están detrás de esas adquisiciones de los periódicos y finalmente quiénes son los dueños de esos periódicos lo que está demostrado es que los medios de comunicación no son empresas rentables en general yo me acuerdo de una cifra que tiraban por ahí la rentabilidad de los medios de comunicación no supera el 3% entonces bueno y por qué el interés en tener medios de comunicación bueno por una cuestión de control ideológico digamos entonces es funcional que haya grandes grupos empresariales que se ganan el sueldo en el Unimar por decirlo así la rentabilidad y hacen las pérdidas en los medios de comunicación y lo que decía también Rocío anteriormente no un fomento a la creación de nuevos medios y el rol del Estado que tiene también en garantizar esa pluralidad es otro elemento sé que quedaste con unas ganas de decir algo sobre el último yo no me puedo meter en la pregunta que hacías tú porque no lo sé de verdad estoy aprendiendo más que todo pero me llama mucho la atención algo que podríamos preguntarnos si es una coincidencia histórica o no claro análisis desaparece más o menos en 93 perdón APSI en 95 pero en 98 es un año trágico la época rocinante hoy porque en un año específico hay tres periódicos tan importantes que desaparecen yo no tengo la respuesta pero me parece que hay algo que hay que ir a estudiar ahí no sé si será una casualidad digamos es una buena pregunta 88 98 antes del 88 hay algunas fechas claves parece que todavía es necesario seguir profundizando y nuevamente bien por esta mesa en que estamos haciendo esa reflexión medios digitales el mismo Clarín pasa a ser un medio digital hoy día son varios los medios digitales que existen cómo se constituyen qué rol empiezan a jugar también ya estamos en una pregunta ya más proyectiva también en poder garantizar la pluralidad el derecho a la información hoy día digamos para la ciudadanía y pensando incluso porque se le ha dado mucho valor también a las redes sociales como algo que logra romper aquellas faltas a la información las verificaciones pero tú que estuviste dentro de un medio que optó por esta plataforma digital que es la que queda digamos lo vemos al no poder tener el medio propiamente tal impreso ¿se logra impacto? ¿crees que tú es relevante? porque si uno lo piensa yo lo cruzo con la calle ¿no? en la calle se gritaba la prensa burguesa no nos interesa ¿no? y a esos tiempos vienen estos otros tiempos donde emergen estos medios digitales que es lo que la gente consume ¿no? como alternativa a esa prensa burguesa sí bueno lo que está sucediendo ahora con los medios yo creo que está cambiando día a día es un asunto que no solamente ocurre aquí en Chile sino en todo el mundo se están cerrando las imprentas las imprentas o sea no están circulando porque es muy caro imprimir y no tiene ningún retorno eso no se venden los diarios en los kioscos tú vas a ver en los kioscos y dan pena hoy día veo un kiosco en la calle ir a Arrasabal y me quedé mirando un rato tenía nada unos fascículos así se llaman esas cosas bueno unas revistas extranjeras y solamente estaban las últimas noticias no había nada más nada más lo miré por todos los lados y no tenía nada más ahora yo sé que la tercera no circula impresa y solamente el fin de semana a los suscriptores que el Mercurio no sé si todos los días echan a andar la máquina pero debe ser más o menos parecido y eso no es solamente un fenómeno que ocurre en Chile sino en todo el mundo ahora la pregunta es mira están los pequeños portales que hacen unos esfuerzos tremendos para poder sobrevivir pero sería interesante saber qué ocurre con los grandes medios que todavía cuentan con unas redacciones importantes de periodistas y no circulan como impresos por ejemplo la tercera que la conozco más porque la leo más a lo que yo yo no tengo ninguna información fidedigna ni oficial lo que a mí es un poco lo que te cuentan a ti lo que me pueden contar los colegas sobre lo que está pasando en estos medios pero lo que te dicen tantos números rojos desde hace bastante tiempo porque el negocio del internet no sé por dónde está la publicidad es más o menos baja no no se vende un producto digamos un producto tangible pero a pesar de todo eso a pesar de no estar impresos ellos siguen teniendo una incidencia importante en la agenda crean agenda ¿por qué? porque todavía tienen grandes redacciones porque en este momento son los grandes generadores de contenido ahora yo creo que ese es un fenómeno no se sabe comercial ¿no? pero este mismo fenómeno de las nuevas tecnologías nos está llevando a nuevas situaciones en cuanto a los contenidos y a la forma de comunicar que no solamente están los grandes medios como generadores del contenido sino que están todas las redes sociales y ahí creo yo que la importancia en todas estas plataformas es la es cargar la agenda o sea hacerla pesar para el lado que uno tiene interés y es una disputa mucho más ideológica mucho más política es decir como que la prensa la gran prensa hoy en día está muy fragmentada y se está perdiendo tú no digamos no puedes hacer el periodismo impreso en digital ¿por qué? ¿por qué no? porque no es totalmente diferente aun cuando tú lo tengas en pdf y lo puedas ver porque la diferencia es que tú ibas de la página 1 a la página última y la gente pasaba todo eso y iba por todas las secciones y tenía la sensación de uy estoy informado hoy en día tienes otras formas de lectura entonces estamos frente a un fenómeno absolutamente diferente en pleno desarrollo y con muchísimos desafíos desafíos y muchísimos riesgos también como tú habías mencionado los discursos de odio y las mentiras las grandes mentiras o sea nosotros vemos que esta misma municipalidad tiene un litigio con la tercera ¿no? porque han descaradamente y de forma reiterada poner una una anuncia que no era real y si uno hace un mínimo análisis de contenido en la prensa en la gran prensa los grandes diarios no ya en las redes sociales ¿no? vemos que la ética periodística se olvidó hace mucho tiempo y derechamente hay como una forma de inventar informaciones ¿no? de inventar de llevar el discurso político a lo que es la la prensa en la medida de seleccionar mucho las fuentes en la medida de inventar fuentes así como expertos ¿no? expertos especialistas de temas y otras formas de bastante vulgares de informar de eso por eso no puedo responder bien esta pregunta porque yo creo que está totalmente es muy líquida en este momento pero está muy interesante esa otra reflexión que hacías ¿no? una prensa concentrada que tiene agenda y una prensa desfragmentada que no la tiene creo que ahí hay un desafío que dejaste instalado ¿no? como y que se vincula a lo que planteábamos antes de la solidaridad también ¿no? la solidaridad que había en los inicios de los medios en Chile la que se sostuvo durante la dictadura y que la que parece que hoy día no no sabemos cómo cómo volver a recuperarla ¿no? Querida Rocío los discursos de hoy se plantearon la desinformación podríamos avanzar también a los montajes o sea tuvimos montajes brutales por parte de la dictadura y los tenemos también hoy día digamos en los gobiernos sucesivos dígase democráticos ¿no? entonces ¿cómo cómo abordamos eso? ¿cómo abordamos algo que también decía Antoine porque yo sé que en el colegio se ha trabajado por ejemplo el tema de la inclusión del lenguaje de género en los medios de comunicación se está trabajando también en las diversidades en torno a la interculturalidad entonces ¿cómo cómo podemos generar desde 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 el colegio mismo ¿no? o como periodistas el poder contribuir a que esta marea ¿no? que se nos viene encima incluso como dice Paul con fuentes que ya no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad pero que son legitimadas digamos por esa prensa que no tiene contrapeso al parecer ¿no? cuéntanos cuál es la visión que tienen ustedes y cómo lo es dentro de de esto que tú decías también de los marcos regulatorios y normativos sí bueno yo creo que efectivamente el tema del avance de la desinformación los discursos de odio los desórdenes informativos son sintomáticos de la de esta época no es una una situación exclusiva que pasa en Chile sino que un efecto también de la globalización que probablemente está harto más estudiado en otros países que lo que está hoy día estudiado en Chile pero que necesita sin duda una una estrategia diversa para abordarla es decir creo que la primera tentación siempre es decir bueno tiene que haber una ley contra la desinformación una ley contra los discursos de odio que en el congreso siempre es una tentación ¿no? de hecho hay algunas mociones parlamentarias que están en ese lugar pero creo a mi juicio que tampoco es la solución yo creo que acá como bien señalas tú Paulina nosotros desde el colegio hace harto tiempo que venimos trabajando en el avance de estos discursos de odio cuando todavía no se hablaba como con ese concepto ni estaba como tan tipificado sino que identificábamos otros problemas ¿no? el avance del sexismo en los medios de comunicación el avance del racismo en los medios de comunicación los discursos estigmatizadores los discursos clasistas los discursos misógenos etcétera y a propósito de eso creo que uno de los elementos que más alerta nos generó fue la propia preocupación de las audiencias y creo que este es un punto bien clave porque han sido lo que nosotros hemos observado en Chile han sido las audiencias quienes han puesto el alerta principal sobre la calidad o el daño que se ha generado el daño a la calidad periodística el daño a la calidad a los contenidos de los medios de comunicación que se instalan estos discursos de odio ¿no? recordemos que en el caso de los temas de género que es el tema que yo más conozco en Chile el ranking de denuncias en CNTV son las denuncias por situaciones de género o sea por malos abordajes de la televisión sobre casos emblemáticos de violación de los derechos humanos de las mujeres es decir ahí se empezaron a levantar las alertas de que la audiencia empezó a cuestionar el caso más emblemático fue cuando un matinal publica el informe ginecológico de Navila Rifo ahí se genera como un pic de decir CNTV dice nosotros primera vez en la historia CNTV que tenemos esta cantidad de denuncias y esto en el fondo ha sido por lo menos en los temas de género una permanente las audiencias denuncian cuestionan critican hacen un llamado a los medios de comunicación a los las periodistas y eso sin duda ha tenido un efecto ha tenido un efecto y creo que desde ahí también por supuesto la importancia del movimiento social el movimiento feminista ha instalado también esta crítica importante respecto a todos los medios de comunicación no solo en un lenguaje inclusivo sino que en un lenguaje con enfoque de género y derechos humanos y desde ese lugar hoy día nosotros tenemos una fortalecida comisión de género en el colegio pero también tenemos un vínculo directo con las escuelas de periodismo tenemos a lo menos tres escuelas de periodismo en Chile que tienen ramos sobre género comunicación y derechos humanos hay mucha cantidad de formaciones de especialización hoy día en temas de género y comunicación es decir creo que hoy día nadie podría decir bueno un poco que era la excusa que nos pasaba nosotros cuando hablábamos estos problemas con nuestros colegas que escribían esas notas tan nefastas que nos decían a mí nadie me formó en estos temas hoy día creo que esa excusa ya no existe porque hay mucho más acceso a espacios formativos pero finalmente no tiene que ver solamente con los temas de género sino que tiene que ver con una formación en derechos humanos y creo que ese debate también se ha abierto a propósito del avance en los discursos de odio y creo que aquí la segunda pata es decir creo que las audiencias han hecho un trabajo de poner esta alerta de exigir mejor calidad en el periodismo de emplazar a los medios de comunicación cada vez que generan contenidos estigmatizantes victimizadores y ahí es la pata en la formación periodística pero no solo en las escuelas de periodismo sino que también en las y los periodistas que están en medios de comunicación las generaciones actuales ejerciendo etcétera es decir hoy día todos tenemos una responsabilidad en tanto comunicadores y periodistas en la calidad informativa que entregamos a las audiencias y creo que en eso también si bien en temas de género en temas de inmigración en temas de diversidades muchas veces han habido grandes resistencias creo que hoy día esas resistencias se están bajando porque a lo menos las escuelas de periodismo han entendido lo importante que es trabajar estos temas en una formación en temas de derechos humanos y creo que esto es un tema central porque a propósito de lo que hablábamos al inicio esta lógica de la solidaridad esta lógica también de entender el periodismo como un bien común de entender el periodismo como una defensa de los derechos humanos para mí quienes somos periodistas somos defensores de derechos humanos y creo que en la formación de las nuevas generaciones instalar eso justamente es agrietar esa lógica neoliberal en la formación de periodistas y si bien en un contexto difícil de romper el cerco informativo en un contexto complejo de avanzar a un sistema de medios públicos hoy día dominado por los medios privados y empresariales a lo menos tenemos la obligación ética de formar bien a las nuevas generaciones y de instalar ahí un problema de fondo y es que el periodismo tiene que ser con enfoque de derechos humanos tiene que ser con ética periodística si no, no es periodismo y creo que en eso nosotros hemos hecho un trabajo de aportar ese debate creo que hay una generación grande de periodistas que están que no hay que ir a convencerlos de estos temas y lo vimos justamente con el ejemplo que hemos tenido hace dos semanas el cerco comunicacional que existió en Chile para cubrir las miles cientos de actividades por la conmemoración de los 50 años es brutal es brutal es decir los medios de comunicación no informaron de lo que ocurrió en Chile lo que pasó ni de las actividades que se realizaron nosotros hicimos un emplazamiento que era importante que los medios de comunicación y que fueron parte de los montajes durante la dictadura pidieran perdón en Chile a la ciudadanía al pueblo de Chile se le necesita esa actitud esa autocrítica de los medios de comunicación y nadie dijo ni pío solo TVN sacó una editorial diciendo que efectivamente TVN había sido un medio de comunicación que fueron tomados por los militares hicieron una crónica fueron dos crónicas una editorial y una crónica el resto de los medios de comunicación en Chile no dijeron nada medios de comunicación que participaron en los montajes medios de comunicación cuyos periodistas y editores muchos de ellos fueron llevados a los tribunales de ética de nuestro colegio en el año 2009 que fueron sancionados que fueron expulsados del colegio de periodistas y que hoy día guardan silencio entonces para cerrar el tema creo que en este contexto complejo creo que igual tenemos hoy día ciertas posibilidades ciertas luces ciertos horizontes que viene de la mano yo soy súper esperanzadora de las nuevas generaciones porque además soy profesora de escuela de periodismo y veo en esos futuros periodistas una sensibilidad distinta veo un compromiso distinto también con su labor profesional y no hay que llegar a convencerlos de por qué es importante no estigmatizar a las mujeres de por qué es importante no estigmatizar a las comunidades de migrantes etcétera es decir ellos ellas ellos ya traen una porque son consumidores de los medios de comunicación hoy día y tienen las mismas críticas que nosotros tenemos a los medios de comunicación y creo que eso es muy esperanzadora a lo menos a mí me da mucha esperanza muchas gracias estamos bastante excedidos en la obra producto de que partimos tarde sabemos que para varios les fue difícil llegar por algunos algunas obras que hay en en el camino pero si hay alguna algún comentario alguna precisión que quisiera hacer alguien del público me gustaría que lo planteara ahora y voy a también dejar lo mismo en el panel si es que hay algo que quisieran acotar señalar en ya el cierre de esta actividad y de este panel también se los dejo ahí a su criterio vuelvo a consultar ¿hay alguien que tenga algún comentario o una pregunta? por favor Etel ahí llega el micrófono gracias junto con los enormes agradecimientos a todos los panelistas ya un gusto ver a Marcelo Castillo ha sido mucho que no nos encontrábamos Antoine Paul y mi presidenta hay un tema que ojalá alcanzaran ustedes a referirse aunque sea un par de minutos ya para que no quede la sensación de que solamente la ciudadanía todos y todas ya se informaban de la labor de lo que trabajábamos los y las periodistas durante la dictadura a través de los medios impresos o de los medios que han dejado testimonio video papel hay registro pero la labor que se hizo en las radios fue fundamental y también con una base económica tú no tenías que pagar todos los días por la información de la radio como tenías que hacerla para comprar el diario ¿no es cierto? y eso tiene que ver con que tampoco se menciona mucho que en dictadura hubo crisis económica brutal lo que fue el PM el POG en estos 50 años no se ha mencionado esa era la situación que se estaba viviendo entonces también tiene que ver con eso con la parte económica lo que fue la radio cooperativa lo que fue la radio chilena y se los digo porque yo fui fui corresponsal de cooperativa en Iquique unos años que viví entre el 80 y el 85 y éramos dos periodistas en toda la región uno de la radio chilena en Arica y yo de cooperativa en Iquique y al colega de la radio chilena lo relegaron cuando hubo el estado de sitio el que mencionaba Marcelo ¿ya? pero fue fundamental la labor que hizo la radio cooperativa y Sergio Campos con todo el merecimiento del mundo premio nacional de periodismo me gustaría por favor que se refiriera aunque fuera en breve a ello ¿hablar respecto a los premios nacionales dices tú a la radio a la radio bueno puedo partir de lo que es el orden que seguimos no, sí es fundamental claro y precisamente yo creo que no le hemos abordado porque hay pocos registros eso me da la oportunidad también de abogar a una forma de instituto nacional de archivos mediáticos de radio y de televisión yo creo que eso forma parte de una política pública de comunicaciones que falta en Chile en ese caso y claro yo no viví ese momento obviamente llegué mucho después en este país pero la voz de Sergio Campos no sé como se dice el jingle esas notas de música que uno escucha con el eso es muy muy importante es un imaginario y de hecho cuando uno ve por ejemplo series de televisión sobre la dictadura y sobre este momento se reproduce aún hoy día se vuelve a producir digamos es decir la potencia que tiene la radio cooperativa en específico y Sergio y en ese sentido lo que ustedes hicieron políticamente fue muy importante también porque lograron desde esa idea de objetividad finalmente posicionar ciertos temas sobre detenidos desaparecidos sobre tortura sobre etcétera etcétera que hoy día en términos históricos son muy muy importantes muy reconocidos perdón muy reconocidos entonces claro yo creo que es parte de las cosas sabemos que todavía la radio es el medio más escuchado o sea más consumido para decirlo de buena manera lo era yo lo mencioné rápidamente en relación con la unidad popular con los distintos proyectos de radio y ahí volvemos a lo que decía Paulina la primera cosa que se hizo para el golpe es silenciar las radios obviamente pero muchas otras entonces creo que es un comentario muy muy importante que acabo de hacer y se lo agradezco creo que lo más importante es que en general la radio ha sido el medio de comunicación que más ha resistido a la tendencia a la concentración de la de la propiedad también hay pero pero se ha logrado mantener tanto a nivel de regiones y a nivel nacional más alternativas yo creo que eso ha sido naturalmente muy muy valioso ahí mencionar solamente que que el estado también tuvo una radio la radio nacional que finalmente también fue desmantelada y vendida y entonces había una política intencional de ir cerrando espacio y de ir concentrando yo creo que creo que lo dijo Paul pero es que es una característica además de la transición pactada esta voluntad de no de no desarrollar políticas de no desarrollar políticas de comunicaciones y ante las más elementales iniciativas que significaran algún tipo de política comunicacional la derecha se volcaba en contra como se volcaba ahora contra esta iniciativa de la comisión de análisis de la información digital que es sorprendente porque es una política casi inocente y sin embargo se la ha tratado de destruir de todos los puntos de vista entonces yo diría la radio ha salido en alguna medida de esa lógica en alguna medida y eso la ha hecho muchas encuestas como la institución más respetada en Chile entonces yo creo que sí hay un valor a rescatar una experiencia que tal vez en la búsqueda de esfuerzos colectivos debería tener un espacio de generar cadenas de radio con otros contenidos ir buscando experiencias más colectivas yo creo que eso ha faltado como esfuerzo para una mayor pluralidad no sé si nadie más tiene algo que agregar al respecto yo sí tengo un comentario desde ANAMIC desde la asociación de comunicadores y medios independientes y comunitarios y que también tiene que ver con la acción de la dictadura que yo mencionaba antes la ley de telecomunicaciones tiene el artículo 36b que no solamente piden con cárcel la transmisión sin concesión en el caso de las radio no en el caso de las televisoras es decir había un intento de silenciamiento claro y nítido con penas además altísimas incautación se destruyeron muchos equipos y esa persecución persiste hasta el día de hoy sumemos a eso que el espectro radioeléctrico que es un patrimonio de la humanidad y un bien nacional de acuerdo a nuestra legislación está absolutamente también concentrado y peor aún al igual que en otro tipo de concesiones prima el derecho preferente es decir aquel que viene a renovar concesión siempre se va a adjudicar respecto de nuevos oferentes por lo tanto el que tiene mantiene la pluralidad nunca va a poder desarrollarse de esa manera nosotros hemos visibilizado mucho el hecho de que el agua está privatizada en Chile que el sistema de concesiones y el derecho preferente no permite que otros accedan al agua y que está mercantilizada pero no nos damos cuenta que la comunicación que es tan vital para la construcción de democracia y de sociedades tanto como el agua para la vida de las personas está igualmente concentrada está igualmente bajo este derecho preferente y más aún está criminalizada entonces creo que el que no exista un estallido de radioemisoras que sería lo que por supuesto hoy día Chile necesita Chile es un país extremadamente largo es un país que tiene zonas extremas que requieren de las radios sin embargo ese espectro no se libera y el gobierno ha señalado que va a haber una ampliación del dial FM lo cual celebramos como gremio pero si va a seguir reproduciendo esa simetría no vamos a tener una pluralidad o como hizo Radio Placeres que dijo no voy a estar para este circo porque no solamente la educación se resuelve por tómbola ¿se acuerdan cuando los cupos de los niños se resolvían por tómbola? cuando hay espacio en alguna zona del espectro pero hay dos diferentes no hay uno que se lo adjudica por sí por el solo hecho de venir de antes es la tómbola la que dirime entonces el proyecto comunicacional que esté detrás de ese oferente no importa por eso es que es importantísimo y yo coincido también con lo que dice Rocío que las leyes no hacen el cambio pero así como necesitamos una nueva constitución por supuesto no la que se está gestando necesitamos también una ley de comunicaciones democráticas creo que eso es hoy día esencial y si la ciudadanía así como dice también muy bien Rocío se ha dado cuenta y está denunciando esta falta de calidad de los medios de comunicación esta necesidad de una comunicación diferente esta necesidad de que no le mientan esta necesidad de que no lo bombardeen con imágenes de violencia si las personas lo están exigiendo tenemos que como sociedad también avanzara que tengamos una ley democrática como lo han hecho distintos países en la región que vivieron además regímenes dictatoriales como en el caso de Chile así que eso también creo que es un elemento por el por qué no tenemos radio floreciendo por todos los lugares como debería pasar yo solamente me gustaría despedir este panel agradecer a todos los que están aquí presentes vamos a tener un tiempo sin duda para conversar también afuera si van a quedar conversaciones eso lo tengo clarísimo pero me gustaría terminarlo con los desafíos que se han puesto aquí sobre la mesa uno cómo retornamos a la solidaridad entre medios y cómo logramos también hacer una agenda no sé si común pero una agenda que nos permita ir rompiendo ese otro lenguaje o sea ese otro no solamente lenguaje sino que también esa esa forma de imponer una opinión en la en la ciudadanía la pluralidad también se ha mencionado acá el gobierno hizo un informe una investigación que cargó a tres universidades la universidad de Chile la universidad de la Serena y la universidad de la frontera para que estudiara el sistema de medios y para desarrollar la política a la que precisamente se refería Rocío eso se inauguró en la moneda con una gran actividad sin embargo se entregó ese documento y sus resultados al interior de la universidad Gómez Millar no estuvo la ministra sino la subsecretaria y por las reuniones que nosotros hemos tenido como gremio se ha señalado que esa mesa para el gobierno al menos ya está cesada o sea el trabajo de la mesa no va más allá hay 58 recomendaciones que hay que tomarlas y revitalizarlas y hacer la parte de esta lucha también por democratizar las comunicaciones el mercado no puede seguir siendo el ente regulador creo que eso es otro de los elementos que tenemos que ver cómo romperlo no es solamente la concentración sino que el rol que el mercado juega dentro de las comunicaciones y ahí la publicidad también es otro elemento acabar con los discursos de odio con las noticias falsas con los montajes o sea también necesitamos no sé si dejar de consumir medios sería interesantísimo no es una práctica que haya sido muy exitosa en Chile pero es una de las formas hay que seguir siendo críticos cuando no tenemos la comunicación que este país requiere así que para que nunca más avancemos en esos desafíos y nunca más operaciones silencio nunca más censura nunca más una complicidad de los medios de comunicación en una dictadura y nunca más un encubrimiento de los crímenes que se cometieron en nuestro país muchas gracias por haber estado aquí gracias aplausos